Hola mis niños hermosos, muy buenos días, hoy vamos a tener clases de integrado, así que hoy vamos a conocer hábitos de higiene personal y hoy vamos a ver uno muy importante que es como lavar el hermanito, entonces mis niños los invito para que miremos el siguiente cuento. Un hermoso y soleado día, Whiskers estaba construyendo un castillo en el jardín como un pequeño arquitecto, después de terminar puso una bandera en la parte superior de su castillo, lo hizo ver muy majestuoso y magnífico, todos pensaban eso, luego su padre vino y dijo Whiskers, ven por un bocadillo ¿Qué? ¿Un bocadillo? Una vez que escuchó bocadillo, su estómago comenzó a sonar, Whiskers corrió deprisa hacia la casa Cuando vio las uvas y el pastel de chocolate en la mesa, se emocionó Su papá le dijo También hay jugo de limón Déjame traerte un poco, ya regreso No olvides lavarte las manos antes de comer Su padre volvió a la cocina Whiskers miró toda la deliciosa comida frente a él y se le hizo agua a la boca Me lavaré las manos luego de comer una sola uva Tomó una uva y se la metió en la boca ¡Vaya! ¡Es tan dulce! Whiskers se comía las uvas con una mano y el pastel de chocolate con la otra Olvidó totalmente lavarse las manos No tardó mucho tiempo en acabar todo Cuando su papá volvió con el jugo, se sorprendió mucho Esa noche, Whiskers tenía dolor de estómago Le dolía tanto que rodaba por el suelo Al oírlo llorar, su padre entró corriendo a la habitación Whiskers gritó ¡Padre! ¡Me duele mucho el estómago! ¡Me duele mucho! Sosteniéndolo en sus brazos, el padre de Whiskers lo llevó al hospital Cuando terminó el tratamiento, Whiskers se sintió mucho mejor Le preguntó a la doctora ¿Por qué me dolía tanto el estómago? Porque no te lavaste las manos antes de comer Y todos los gérmenes en tus manos entraron a tu estómago Por eso te dolía el estómago ¿Gérmenes? Sí, gérmenes No puedes verlos con tus ojos, pero sí puedes a través de un microscopio En este momento, la doctora sacó su microscopio Whiskers miró a través de él y observó que muchos gérmenes se movían de aquí para allá en la palma de su mano ¡Fueron ustedes! ¡Gérmenes malos! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Whiskers trató de sacudir los gérmenes de sus manos Pero la doctora le dijo con una sonrisa Whiskers, no puedes sacudirlos La mejor manera de deshacerte de ellos es lavarte bien las manos ¡Lo haré! ¡Quieren laparme las manos! ¡Ahora! ¡Frota, frota, frota, frota la palma de tu mano! ¡Frota, frota, frota el otro lado! ¡Ahora la otra mano! ¡Hasta otra vez! Lávate las manos hasta que estén limpias ¡Vaya! ¡Esos gérmenes se fueron con las burbujas de jabón! Oliendo sus manos, Whiskers dijo ¡Ah! ¡Pero qué bien huelen! ¡Siempre me lavaré las manos antes de comer! Después de hablar con la doctora, Whiskers y su papá regresaron a casa Habían galletas sobre la mesa Eran las favoritas de Whiskers y su padre ¡Vaya! ¡Deliciosas galletas! El padre de Whiskers se acercó para tomar una galleta Y se la iba a poner en la boca En ese instante, Whiskers le gritó ¡Padre, no! ¡Primero debes lavarte las manos! ¡Cielos! ¡Tienes razón! No deberían comer sin lavarse antes las manos El padre de Whiskers rió Y Whiskers rió con él Bueno mis niños, una vez ya hayamos visto el video Entonces ahora ustedes allá en casita Van a hacerse un video lavándose las manos ¿Cómo se van a lavar las manitas? Entonces, el primer paso que debemos aplicar es el jabón Lavar muy bien así los deditos Por medio de los deditos Así el dedito gordo El otro dedito Aquí la partecita de arriba Esta otra Después nos lavamos acá Aquí las muñecas Muy importante Nos lavamos bien, bien así Y después nos guagamos ¿Listo? Entonces hacemos ese video Y me lo envían ¿Listo mis niños? Hermosos entonces Espero los videitos a los fotitos Entonces les den un besote inmenso Y un abrazo ¡Chao! ¡Gracias!